Ok, ha flow en los coros Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tu eres mi mundo entero Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tu eres mi mundo entero Mi mundo entero, todos los días te pienso Todos los días te sueño pensando en ti me duermo Tus ojos, tu cara, tu boca, eso de mi mente nunca se borra Como tu, no hay dos, lo que nunca olvidaré será tu voz Caminar por las calles contigo de la mano es lo mejor que me ha pasado El color de tu pelo, el color de tus ojos y el besar tus labios rojos El pelear por ver quien quiere más al otro Y todas las poses en tus fotos son muchas cosas Tú y a las que me enamoran cuando estoy contigo Me emocionas por ti, yo dejo lo que tu me pidas Todo lo que te digo, baby, no son mentiras Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tu eres mi mundo entero Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tu eres mi mundo entero Siendo sincero, yo a ti te quiero, es que tu eres con lo que más sueño Anhelo siempre tenerte a mi lado, es que tu eres todo lo que había esperado Quiero siempre besarte y pensarte, pues para mi eres una obra de arte Nunca vayas a apartarte de mi lado, tu eres el sueño que he logrado He cambiado solo por una razón, porque tu has robado mi corazón La emoción, la que siento solo al verte es que solo a ti Quiero tenerte, decirte que siempre yo contigo quiero estar Espero eso se pueda lograr, pues tú eres una persona especial Solo tú, mi persona ideal Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tu eres mi mundo entero Hey baby, te quiero y sin ti me muero Voy a ser sincero que tu eres mi mundo entero Oye, en verdad, tu eres mi mundo entero Y todo lo que te digo es sincero Tú eres, todo fuera a mi Eres única entre todos En verdad, siempre contigo voy a ser CEDER, Lox Sánchez 2014, Diccionario Records Mario Brasil Gracias por ver el video.